¡Gracias! ¿Y tenías todavía una rodillera? ¿Qué te operaste? Beniscos Pero es rápido, eso son... No, no, pero después cuando abrieron encontraron 52 años ¿No fuiste de sufrir muchas lesiones? No, gracias a Dios ¿Eso por qué crees? ¿Porque es la genética o porque vivías entrenándote y cuidándote y tenías una vida ordenada? Tenía un... siempre trabajé con un equipo muy sólido Y me cuidaba en ese sentido Mi profesor tenía una técnica muy clara y Belfonte Felipe los hizo, era mi profesor Estuve tres años en la pared sin jugar en cancha Cuando era chico, él me dijo qué quería del tenis y yo quería ser de los buenos, campeón Entonces me dijo, tenés que pasarte tres años haciendo músculo en el frontón O sea que tengo tantas cosas para preguntarte Después Belfonte Ya me llevás Belfonte fue el que me armó el cuerpo Yo tenía muchos calambres de chico 17, 18 años Y ahí lo encontré a Belfonte Y me preguntó, ¿qué querés de mí? Que me saque los calambres y que pueda jugar partidos largos Y eso Todavía lo veo el profe El profe es otro de los sabios que tiene el tenis Y que se manejan en la tranquilidad Sí, porque en Argentina los sabios enseguida te ponen adentro de un cajón Y te lo cierran con... Claro, porque siempre te dicen lo mismo, parece que no es aburrido Está nosotros que están siempre tirando cosas nuevas y modernas Y entonces parece que sabe mucho ¿Pasa acá nomás eso? ¿O pasa en algunas otras partes del mundo? En muchos lugares Lo que pasa es que hay En otros lugares hay un Todo un trabajo hecho para la gente de alta competencia Los muy buenos Enseguida nos meten arriba de todo Y después están los que Los que están En los inicios de los deportistas y demás Pero cuando vas muy alto Los tipos saben muchísimo Hace unos días estás en la Argentina Te estás quedando Sí Y me han contado, me han dicho que estás feliz Que hacía muchos años no te sentías En la Argentina Reconocido, querido Sí, sí Y nada, te sorprendió Muy bueno ¿Sí? Tuvo bárbaro ¿Te pasó esto? Sí, porque lo que pasó con el público el otro día fue muy bueno Porque fue una cosa espontánea Cosa que pensaba Tony Pena me llevó a ver varios partidos de Copa Davis Y nunca pude entrar ¿Cómo? ¿Cómo no puedes entrar? Está sordo el tío No, pero ¿cómo no? No, no, no Me sorprende eso Me sorprende que no hayas podido entrar ¿Cómo no podías entrar? No podía, no podía Porque dije Voy a entrar y no me van a aplaudir Y me dice No, te van a aplaudir igual Y qué sé yo Y entonces, viste Viva los partidos Y me metí ahí Esta vez fui Y me sentaba ahí Después un día empezaron a aplaudir Aplaudir, aplaudir Y se paró todo el estadio Y ahí saludé Y después se hacía como todos los días Ajá Y nada Fue una gran sorpresa No lo esperaba Y por primera vez recibí Un reconocimiento público Que fue en el Senado Y que me lo dio El vicepresidente de la República Sinuncioli Y la verdad fue muy emocionante Para mí fue mi primer Mi primer reconocimiento oficial Yo sos un poco un ciudadano del mundo ¿No? ¿Y vas notando los cambios A través de los años? ¿Sí? ¿Me haces un pequeño compilado De los cambios que has notado últimamente? Y hay cambios ¿Te causan gracia esos cambios? No, muchos cambios no me gustan Porque hace envejecer a la gente mucho Me acuerdo cuando cerraron la tribuna de River Estaba con un amigo Y me dice Hoy envejecimos 100 años Y es verdad Porque viste Vos le decís a la gente Cuando yo venía a ver a River Eso no estaba Viste Y pasaste a tener 100 años más Y hay muchas cosas de ese estilo Que la gente no entiende Porque la gente Nosotros nos reíamos De corrientes angosta Viste Yo conocí corrientes angosta Y ya eras un viejo terrible Sí Y pero van desapareciendo cosas Te van sacando Cosas que tenía la gente Yo me acuerdo cuando cerraron De un plumazo Cerraron el Open Plaza Junior Coconor Hubo más de uno Que estábamos perdidos Viste ¿Dónde está? No sé Viste Estamos en el auto Dando vueltas Por ahí Y decís ¿A dónde vas? No sé ¿Qué lugar hay para ahí? Mirá Me parece Viste Te pasaste 4 o 5 meses Que no sabías a dónde ir Viste Había lugares Que ya ibas automático Pero la forma de ser de la gente ¿La cambia también? También Eso te cambia también Todo Porque te encontrás con otro perdido Y le preguntás Y le mirás Y el tipo está medio así Medio jovato O está borracho Que no sabía dónde ir La camada de los tenistas De los 70, 80 O sea Villas Borg Nastas Yirulaitis Y Noa Tenían como un glamour Eran como más bohemios No sé Tocaban la guitarra Eran músicos Este Tolben Ulrich Tocó el granete Con Luis Astro Bueno No fue número uno Pero fue tenista En esa época Era como si fuese Un zabaleta Que es el padre Lars Ulrich Que es batero de Metallica Había como un glamour diferente Hoy los tenistas Son más serios Más en Y entonces Los jugadores No se exponen Porque si haces algo Enseguida Te caen encima Nosotros hacíamos cosas Nos divertíamos Y los de ahora También se divierten Pero es distinto Porque ya se divierten Tienen otras historias A veces Se compran tres lamborguinis Viste Y en tu época Y nosotros teníamos Más onda Que se yo Viste Hacíamos Y Macaron me dice Te quiero mostrar mi galería Porque Macaron Tiene galería de arte Imagínate Entonces Se vende arte Y Entonces me dice Te voy a mostrar la galería Y la galería estaba buena Mira esto El otro Aquello Es un Warhol El otro Esta es la zona Porque a él le gustan los posters Entonces tiene una zona De lo que le gusta a él Poster de esto El otro Y ahora te voy a mostrar El mejor cuarto Y me abre Y no había nada Y le digo ¿Y qué pasa? Y dice Mira ahora Taki prende Tengo el aro de básquet Tenía 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 Se había dejado un cuarto Para jugar al básquet Estaba ocurriendo Esas cosas No hacen ahora Entonces los pibes No, no, no Ajá Es más loco Nosotros éramos distintos Nos divertíamos más por ahí O nos divertíamos diferente Estos se ríen Porque cuando se suban los autos Se ríen Y hacen picadas Acá una vez Cuando jugamos La verdad que cuando jugamos Estuvimos Jugaron Borg y yo Y McEnroe y Connors Entonces Venimos a jugar Entramos al estadio Y dice McEnroe Pidió Un vestuario Para el solo Y había un solo vestuario Entonces dije Entonces agarré Entonces entre Macro No había nadie Estábamos todos afuera Cambiándonos en el piso Viste Estábamos así Y me dice Vengan al vestuario Y hola Entonces dice No, pues sí Vengan Que vos pediste solo Quedate adentro y listo Cambiamos adentro Pero me siento muy mal Sí, te tendrías que sentir Arrido Quedate adentro Y se quedó solo Sí, sí Pero me siento Y al final vino Y se cambió con nosotros Y nos quedamos todos Viste Pasaban esas cosas Así que no había peleas Siempre había una solución Así ridícula ¿Te ves hoy con McEnroe? Con todos Con todos, ¿no? Sí, todo el tiempo ¿Qué hace hoy, por ejemplo Un McEnroe? Que disfruta la vida Ah, ¿sabes lo que va a hacer ahora? Me lo anuncié Ayer me lo dijeron Va a comentar Wimbledon con Connors Es genial Es muy Todos Que se odian Se odian, ¿no? Sí Una vez Connors Le ganó el hermano De McEnroe Que no es del mismo nivel Entonces le ganó Y lo festejó Impresionante ¿Por qué festejas tanto? Dice Siempre es un placer Ganarle a un McEnroe Che, Guille Te propongo Le vamos a hacer el primer corte Y después quiero empezar A preguntarte algunas cosas De Pancho De los Cicero Y preguntarte algo Te voy a dejar picando La pregunta Una vez me contaste Te fui a ver una exhibición En Mar del Plata Y después, bueno Me quedé escuchándote ahí Con un grupo de gente Que te pusiste a charlar Mientras estabas en el vestuario Cuando estabas comiendo Cuando estabas comiendo En el museo No, en otro No, no Porque puedo hablar de eso Esa cosa percibió Que me acerqué a saludarlo Y me dice Nos hablamos dentro de un ratito No Cuando arrancás jugando Arrancás en realidad Colonizando un deporte O sea, ahora sí No existía El teléfono no existía Y ahora sí te voy a pedir Porque está calentando las luces Digo, empezás Arman un deporte La gente se olvidó Porque la gente no tiene memoria Y porque no tiene ganas De recordar cosas Pero antes Nosotros Todos los tenistas Tienen casillero En los clubes Porque Si te agarraban por la calle Suponete Si ibas a jugar a ferrocarril Cuchacucha 350 Y salías caminando Con la raquetita Tenías 50 metros De libertad Para caminar Antes que te pase Un camión al lado Y te dijese Una barbaridad O te pegase en un palo Entonces Lo que hacíamos Teníamos bolsas de tenis Que entraba a la raqueta Y no parecía Que era de tenis Pero muchas veces En Mar del Plata Debemos ser Nosotros tomamos Un colectivo Que Pasaba por el puerto Que no era precisamente Un lugar tenístico Y Por ahí El club El club náutico Estaba en el puerto ¿Entendés? Entonces Y tratábamos Y había veces Que esperabas Con la raquetita en la mano Y venía el tipo A abrir y decir Nene Andá en taxi Te decían ¿Verdad? Y seguía Era bravito Aparte Era un deporte Así que Era considerado Medio 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 Entonces En el Buenos Aires Cuando yo Entraba todavía En el Buenos Aires En la tribuna Bullrich Pasaban En esa época Pasaban muchas veces Los camiones Que venían Que llevaban gente A trabajar Y gritaban Vayan a laburar Vagos Y esto Era una historia Entonces Había que dejar la raqueta En el club Y todas esas cosas Qué barbo Esta parte no la conocía Era una parte Sí De hecho De hecho A un pibe Albo Chagaroni Lo agarró Una patota En el colectivo Y le rompieron Todas las raquetas Las dos que tenía Y se las tiraron Por la ventana ¿Cómo fue? Porque hoy Cuando alguien Quiere jugar tenis Vas a un club Conseguís un profe De última Si no querés un profe Bajás por internet Ves por la tele Comprás un video ¿Cómo fue? En esa época ¿Cómo les llega El libro de Bill Tilden? Les llega Contemos Quién fue Tilden Contanos un poquito Esa parte Ese momento Tilden Escribió Los libros más importantes Del tenis Sí Donde Era un estudioso Del tenis Y Era un personaje Muy lindo Y Le gustaba escribir Era poeta Era actor Era de todo El profesor de tenis De Chaplin De Charlie Chaplin Él vivía de eso Y Era muy querido En Los Ángeles Y Bueno También tenía sus cosas Medias oscuras En su vida Pero el tipo agarró Y escribió El libro de tenis Que se llamaba Tácticas Y el efecto En la pelota Ese fue el gran libro De él Que produce una ruptura Porque hasta ese momento El tenis se jugaba plano Con continental Bueno Siempre se jugó Con algo de efecto Pero había distintos estilos El del este El del oeste El continental Que era en Inglaterra En Australia Y había que estudiar Toda esa historia Pero el tipo Empieza a definir Ciertas cosas del tenis Que el 80% De los puntos Que uno gana Son por errores de rival Y no por victorias de uno Que el 60% De los tiros Se pierden Por no mirar la pelota Tenía todo un porcentaje armado Que se daba Rigurosamente En los partidos ¿Cómo le sigue ese libro A Felipe? Porque bueno Era muy conocido Porque el libro Recomendado por Harry Hopman Que en ese momento Era el gurú Del tenis ¿Vos qué edad tenías ahí Guillermo? Tenía 7 7 años ¿Y cómo fue la traducción De ese libro? Porque eso es lo que más Me sorprendió Mi profe me lo explicaba Claro Me lo explicaba Y había Dunlop Hacía unos De flipbook Que se llamaba Y tenía los golpes De los jugadores Sacados Cuadro por cuadro Y lo pasabas así Veías el golpe de lujo De 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 Y demás Donde veías Las cosas Pero el libro de él Explicaba Este Por qué La pelota caía Por El ángulo de entrada Con el ángulo de salida Era igual Porque la pelota entraba Picaba y salía Con el mismo ángulo Y explicaba Que con los efectos Cambiaban los ángulos O sea Podías cambiar las direcciones Podías Hacer otro tipo Usar la cancha De otra manera Ajá Y deduciendo Y deduciendo De todo lo que decía El tipo Nos dimos cuenta Que se podía cambiar Lo que era el tenis Cambiar el tenis Claro Y eso Con las fuerzas Centrífugas Y centrípeta La guerrería Pero dos soñadores Bueno Ahora es la primera Claro Mi profe Tenía esa idea Y yo El profe Tenía la idea De que uno podía Dominar la pelota Podría frenar la pelota Es el freno de la pelota El efecto El topspin Entonces Mi profe Tenía una idea Y de repente Cuando viene el profesor Le digo Profesor Si el giro Se aumenta Se puede llegar A frenar un objeto Y el tipo empezó A hacer números Y de repente dice Si, si haces No sé cuánto La masa Con no sé cuánto Porque estaba masa Más velocidad Era un lío Pero se podía ¿Esa cuenta Quien la sacaba? ¿Los cíceros? No, la sacó el profe Pero se la pregunté yo Ajá Y entonces dijo Que sí era posible Y lo practiqué Hasta que le pegué Muy fuerte Y la frené Y cayó dentro En un globo Y de ahí en adelante Empezamos a hacer Todos los ángulos Con mi profe Le mostré Por qué era posible Que lo había dicho El profe Y ahí sacó todo eso Todo eso me llevó Tres años Nace el topspin Claro Pero yo llego un día A jugar a Tokio Con esta nueva idea Y veo un tipo Que está haciendo Lo mismo que yo Porque yo estaba comiendo Y porque en esa época Se jugaba todo bajito Y yo jugaba altísimo Entonces estoy así comiendo Y veo una pelota Y otra vez Pero venía fuerte la cosa Entonces voy a ver Quién era El insoportable Borjo Borjo Bjorn Borjo Entonces Y nada Entonces Lo voy a jugar Y él está mirando Entonces lo voy a ver Y me ve Entonces Nos encontramos Me dice Nos podemos ver más tarde Y yo dale Y le digo Y le digo ¿Cómo hiciste para sacar esto? Lo mismo te pregunto a vos ¿De dónde lo sacaste? Le digo ¿Vos de dónde lo sacaste? Yo lo saqué Porque era una cosa nueva Existía Lo hacían varios jugadores Chuck McKinley Lo hacía Pietrangelo Lo hacía Santana Varios jugadores del pasado Las mujeres Te acordás que pegaban así Y después de revés Pegaban así Pero nadie lo hacía En todos los golpes Que nosotros lo hacíamos En todo Todo, todo, todo Era eso Porque era la manera De frenar la pelota Y lo hacíamos en la volea Que todo el mundo se reía Después vino Agassi Y lo hizo Y un capo Porque era Peló largo Y lo hacía Nosotros hacíamos lo mismo Pero con efecto Él metía velocidad y efecto Y quedaba más lindo Pero ahora Era lo mismo Era lo mismo Y nada Entonces hacíamos Todas esas cosas Entonces Lo que hicimos Fue llevar eso al extremo A una cosa Totalmente extrema Y yo le expliqué Mi teoría Que la centrífuga La centrípeta Y la slingshot Cuando van a la luna Que es como Se hacía volver A los transbordadores Los hacían volver Para dar la vuelta a la tierra Tenían que hacer Utilizar la gravedad De la luna Para poder volver Que es la Muy difícil No, no Pero estoy asombrado Estoy asombrado Estoy asombrado Y bueno Para volver Tenés que pegar la vuelta Y utilizar La gravedad de la luna Para que atraiga la cápsula Y poder hacerla doblar Y que vuelva Entonces todo eso Ya se estaba usando Y yo le digo Como la pronuncia Porque Borges Completamente cuadrado Nunca leyó un libro Yo le digo ¿De dónde lo sacaste? Y vos decís Mi padre juega ping pong Que es lo mismo sistema Cuando aparecieron las butterfly Yo era campeón de ping pong Que me destruyeron Las butterfly Esas gomas Viste Que le pegaban fortísimas Y caían seguidas Y con la otra De él hija No podía ser O con la de gomitas Viste Que le pegaba Y así ¿Sabes que es un título? Yo fui campeón de ping pong Es un título Se jugaba bien al ping pong Y cuando aparecieron las butterfly Como tenía que cambiar mucho el estilo Me iba a hacer jugar mal al tenis Y lo dejé Y este jugaba al ping pong Muy bien Y usaba el mismo sistema Que son los efectos Como la pelota no tiene masa Vos le podés pegar fortísimo Y el efecto Lo hace directamente frenar No va a ningún lado Como tirar Viste Cuando agarrás una pluma Y la tirás fuerte para adelante La pluma se No hace nada Y él utilizó eso Utilizando la pelota Y la masa Y tuvo todo eso en cuenta Y ahí ¿Y vos le contaste De dónde lo había sacado? Él lo aprendió mirando al viejo Comiendo popcorn Y yo este Y yo Y yo con Qué barrio Qué barrio ¿Cómo era jugarle a Connors? Por ejemplo ¿Cuál era el partido Que a vos más te gustaba jugar? Eso Yo no sabía esa parte Yo conocía Yo sé mucho Pero no sé todo Y Connors es un invento de Tiriak O sea Él inventó la táctica De hecho Siempre pasa en un partido Que tira Y se para Y grita así Y es lo que me está diciendo Había dos tácticas Siempre se usaba la mía primero Sí Entonces Y después Y bueno Entonces Venía mal 6-3 abajo Me estaba pintando la cara Y ahí se levanta Y dice Si no cambias ahora Vas a perder Vas a perder tu oportunidad Esto era Esto era Vos lo escuchabas perfectamente Perfecto Yo tengo Muy buen oído Me disculpen los músicos Sí Pero tengo Tengo un oído perfecto En cualquier lugar Yo lo escuchaba Y había otra cosa Que Batata A mí me decía Nene Y respondo también A esa palabra Nene Entonces Otra vez estaba caminando Y un tipo me gritó Alejo Nene Y me dio vuelta Y buscaba Batata Y no la encontraba Y resulta que Batata Se lo había contado Que yo Cada vez que Me dice Nene Yo me dio vuelta Este Bueno El tono Yo me acuerdo De la distinta gente Que yo trabajé Porque yo trabajé Con otros Con otros profesores Pero esporádicamente Que yo los contrataba Por una semana Para aprender cosas Y me acostumbraba Al tono Al tono De la voz Para poderlo escuchar En un estadio En un estadio En mucha gente Y tenés que escuchar Cada voz Tiene Tiene un range Y ahí Lo sacaba Y lo escuchaba todo Y Tyria Y ahí Tyria Me empezó a gritar O sea Ahí no necesitaba Tener muy buena vida Porque me estaba Me reputeó Entonces Me dijo Si no cambiás Ahora estás muerto Y después En un momento dado Yo estaba flaqueando Y él me habla Sentado Y me dice Tenés que creer en vos Tenés que creer en vos Y fue lo único Que me dijo Y me acordé de eso Y ahí Tenés que creer en vos Y entonces Seguí haciendo la táctica Pero con otra Con un convencimiento Una cosa es Hacer algo Y lo Lo tanteás Y otra cosa Cuando decís Esto es Y si esto no va Soné Y los otros ¿Y los otros Cómo eran Por ejemplo Borg Era insoportable Definitivamente Insoportable Porque nosotros Trabajamos juntos Porque él tenía La derecha Y yo tenía Al revés Entonces nos cambiábamos Las figuritas Entonces Y entrenábamos juntos Y yo veía Todo lo que él hacía Con la diferencia Que él tenía Una visión De la cancha Mucho más clara Que la mía Y yo era más Armado Y más leal Era más franco Los entrenamientos Míos eran francos Entonces Cuando llegamos A la final De Rolanga Ross Entrenamos juntos Y yo Practiqué mi táctica Y él Practicó su táctica Pero la que usó En el partido Fue otra ¿Y vos? Y de ese día No le hablé más Le hice una Logra antes Muy fea Ahora Felicito Dice Estábamos parando En el Hotel Summit Que hoy se llama Doble B Doble B Y entonces Este Y veníamos juntitos Ahí en el Grand Prix Entonces digo ¿Qué vamos? Y entonces agarro Y le digo Me dice ¿Qué vas a hacer? Y yo le digo Yo me voy a Argentina Porque no doy más ¿Y cuándo te vas? Ya me estoy yendo ¿Sí? ¿O te vas? ¿Y vos qué vas a hacer? No sé No lo tengo decidido Entonces agarro Salgo con las valijas Y digo Bueno, chau Suerte en el próximo torneo Le digo Y me voy Y me meto en el hotel De al lado Me encanoté dos días Y entonces ya me dice ¿Me da con la habitación De ese señor antes? Y me dice No, ya se fue Y entonces llamo al torneo Y digo Hola ¿Se anotó antes? No Quiero un wildcard Y entonces me entré en el torneo El otro estaba en Benidorm También Y yo jugando Y ahí le saqué Una diferencia ¿Cómo era Noah? Muy divertido Muy divertido Muy divertido A todo nivel A todo nivel No, no, no Pero nosotros éramos un grupo muy Viste Nos unía la música Había muchas cosas Fantásticas Que te pasaba Y por eso pasaban cosas mágicas Entre nosotros O sea, es increíble Yo entrenaba mucho con él en París Y un día estábamos jugando Viste el último El sábado que estás muerto Y estaba jugando con él Y estábamos al final Y estábamos sacando Te acordás que jugaba con el afro Y tú sacas Pum, pum, pum Pum Y saca Y veo Y se le fue una de las trenzas Y le digo Y me dice Raza de mierda Y después terminamos Y nada Viene un amigo Y me dice Nos vamos a esquiar Y le digo Vamos a esquiar Bueno Pero vamos ahora Y digo No, no tengo nada Estábamos, viste En Roland Garros Y no sé Que nos fuimos todos Nos metimos en un avión Y salimos un frío Un frío Porque estábamos, viste Estaba con el cosito ahí De entrenar Y bueno Y llegamos Y yo nunca había estado En la nieve Porque yo odio el frío Entonces bajan todos Y yo agarro Y salto Y veía nieve Y era hielo Y caigo así Y me pegué Un golpazo terrible Y me dice Siempre el mismo tarado Y miro así Y era tíria Y le digo Y qué haces acá Digo Vine a esquiar Y vos Estaba entrenando Estaba entrenando en París Y me mandaban para acá Bueno Me agarré una pulmonía terrible Estuve en el hospital Durante tres días Después volvimos en el avión De vuelta Y pasaban esas cosas Entre nosotros Que era Era fantástico Una vez me contaste Que te contrató Un jeque Para ir a jugar No llegaba a zona final Sí Contame en el avión Por favor Esto de Dubái Ah no Ese es otro Ese es el Shadiran Contame Pero en Dubái Donde jugaron ahora En el equipuerto Hacen esas cosas No había El primer torneo de tenis Jugué Jugué En el torneo En Dubái Sí Y íbamos 32 jugadores No había nada Y eran 7 7-0-7 Boeing 7-0-7 Volando Una atrás del otro Y venía La cancha de tenis Los stands Los linesman De Londres Importaron Todo Llegamos No había nada Hicieron la cancha En 3 días Que es un calor Ahí Te lo encargo Y jugamos el primer torneo Ahí Fue hecho Y el jeque Tenía toda una torre Y él jugaba Al Buckgammon Arriba Mientras miraba Los partidos Y ustedes abajo Y en la tribuna Habría 40 personas Y abajo ¿Quiénes jugaban? Y ese fue el primer torneo Y de ahí Y ese es lo que es El torneo de Doha Estamos con Tony Pena Que es un amigo También Gracias Tony Más allá del hombre Tenis Que es Tony ¿Cómo lo presentamos? Dame una definición Más casera Vos que estás Hace tiempo Al lado Te podés decir Cualque cosa ¿Qué decimos de Tony? Tren pánico Tony El hombre El hombre vale todo El hombre Sí, sí Es el Schwarzenegger Argentino Entré en pánico total Mi primer clase De tenis Yo sigo siendo tímido Por más que el tímido De tanto vivir cosas Ya te acostumbrás A manejar lo que parece Que sos un tío La bárbaro Pero soy tímido Y sobre todo Tengo un gran sentido Del orden Y de las órdenes Que te dan Entonces yo fui A tomar mi primer clase Y son dos recuerdos Uno de la primer día De colegio Y la clase Entonces mi profe Me da la primer clase Y se va Entonces mi padre Me buscaba Y me buscaba Y me buscaba Y no me encontraban Entonces va a hablar Con mi profe Y me dice ¿Lo vio a mi hijo? Me dice No lo encuentro No lo encuentro Entonces como yo nadaba muy bien Fue a la playa No me encontrábamos Por ningún lado Entonces yo le dice ¿Pero dónde lo dejó usted? No, yo le di la clase Y me fui Y dice bueno Y él se fue No Terminé la clase Y me fui ¿Pero usted le dijo Que termine? No Está todavía ahí Me dice Entonces llega Y llevaba once horas Jugando Y yo estaba jugando Y mi padre me dice ¿No tenés sed? Yo decía no Porque viste Era No sabía que era la sed O sea Tenía ganas de tomar algo Pero sed Debe ser algo Terriblemente terrible Que no podés Jugar más al tenis Y tenés que Yo podía seguir jugando No tenés hambre No Tenía Y mi profesor me dice Me abrazó así Y fue fantástico Y le digo Y me dice Vos sos muy raro Me dice Me encanta lo que hacés Y el primer día de clase Mi padre me dice No salgas del colegio Digo bueno Entonces cuando terminamos El colegio Veo que forman las filas Y se van Y enfilan para la puerta Y yo digo ¿Y esto? Yo venía así Y hago así Me escapo Y me escapo Y me meto en la iglesia Y me encierro en el confesionario Y me quedo ahí Y nada Y de repente Claro Estaba oscuro Entonces voy así Abro Y no había nadie Vi unos baños Y me metí en el baño Entonces Y en un momento dado Y mi padre me buscaba Y me buscaba Y como sabía Que ya había hecho eso Entonces se paró En el medio del patio Y me dice Guillermo Soy tu padre Podés salir Estoy esperándote Para llevarte a casa Es hora de volver a casa La vida del tenista Es mucho menos glamorosa De lo que la gente piensa Después del tenis Si es muy interesante Pero cuando estás jugando Es perder Hay una cosa de tensión Que no tiene Cuando tenés un deporte de conjunto Siempre hay distintas cosas Siempre hay alguien Que te reemplaza Pero el tenis Es como todo tuyo Y disculpándote Y vos En esa soledad del circuito ¿Escuchabas música? Sí La pasás bárbaro El problema El problema es cuando perdés No nada más Después Cuando ganás Es fantástico Te alí Vas a la gran fiesta Y todo Y cuando perdés No estabas tan contento ¿Es cierto que una vez Compraste todos tus discos En la disquería? Para que los repongan otra vez Ah sí Siempre Siempre hago eso Sí Sí O cuando sale el disco De alguien que me gusta Compro Compro muchos Para que las Para que los repongan otra vez ¿En serio? Sí Tiene millones De todas las cosas Me gusta regalar cosas Me gusta regalar cosas Que me gustan a mí Y te gusta comprar Te compras Digo entre comillas Boludeces que no usás Te has comprado Te gusta la electrónica Me imagino las cosas Que habrás comprado En tu vida Sí Pero no soy De cosechar juguetes O sea Que me uso Todo No No soy Ya lo viste Cuando yo podía haber gastado Mucho más dinero Que gastaba Cuando estudiaba No lo hacía Soy Creo que una de las De las cosas Que me mantienen Más o menos normal Es mi El hecho de Tener una vida Que todo lo que hago No lo hago Porque tengo dinero Y lo hago Porque me gusta Tiene que tener Una razón Creo que hay un karma En todas las cosas Que haces Que te hacen crecer Y otras que te tiran Para abajo ¿Le podemos dar Un fuerte aplauso? Aquí sí Gracias